¿Cómo están queridos televidentes? ¿Cómo estuvo su día? Bueno, y nosotros después de haber escuchado atentamente todo el acontecer noticioso, nos vamos de inmediato a revisar el pronóstico del tiempo para este viernes 25 de octubre y comenzamos con el pronóstico para Valdivia, donde la mínima se pronostica en 4 grados y la máxima ascenderá a 18 grados. Las probabilidades de precipitación serán de nada más el 1%, la nubosidad del 7% y los vientos vendrán del sur y serán de 7 kilómetros por hora. Abra sol y estará muy cálido para la hermosa ciudad de Valdivia. Y continuamos con la Unión, donde se pronostica una mínima de 2 grados y la máxima ascenderá a 14 grados. Las probabilidades de precipitación serán de nada más el 2%, la nubosidad del 32% y los vientos vendrán del suroeste y serán de 13 kilómetros por hora. Estará nublado y algo más fresco para la hermosa ciudad de la Unión. Y en los lagos se pronostica una mínima de 2 grados y la máxima ascenderá a 14 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 2%, la nubosidad del 32% y los vientos vendrán del suroeste y serán de 13 kilómetros por hora. Estará nublado y algo más fresco para pasar luego a parcialmente soleado para la hermosa ciudad de los lagos. Y por supuesto, el turno de nuestros auspiciadores. Estilo Siempre Guapa. ¿Quién me viste hoy día con esta hermosa blusa de seda? Y Estilo Siempre Guapa es una tienda virtual que la puedes encontrar en Instagram y tiene la mejor selección en ropa y zapatos y además que ayuda al medio ambiente con la economía circular y también a la economía de tu bolsillo con envíos a todo Chile. Y continuamos revisando el pronóstico del tiempo y comenzamos con la capital regional Puerto Montt, donde se despertarán con una mínima de 6 grados y la máxima ascenderá a 13 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 25%, la nubosidad del 82% y los vientos vendrán del sur y serán de 19 kilómetros por hora. Estará bastante nublado para nuestra capital regional Puerto Montt. Y seguimos con Puerto Aras, donde se despertarán con una mínima de 6 grados y la máxima ascenderá a 13 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 25%, la nubosidad del 82% y el viento vendrá del sur y será de 19 kilómetros por hora en promedio. Estará bastante nublado entonces para la hermosa ciudad de las Rosas, Puerto Aras. ¿Y qué se pronostica en Ancud? Nuestros amigos de Ancud se despertarán con una mínima de 7 grados y la máxima ascenderá a 14 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 10%, la nubosidad del 29% y el viento vendrán del sudoeste y será de 19 kilómetros por hora. Estará soleado y luego parcialmente nublado con brisa por la tarde para los Ancuditanos. Y en Chaitén se pronostica una mínima de 6 grados y la máxima ascenderá a 13 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 25%, la nubosidad del 87% y los vientos vendrán del oeste y serán de 11 kilómetros por hora. Estará principalmente nublado para los chaiteninos. Y nuevamente el turno de nuestros auspiciadores. Tilo siempre guapa, por supuesto, aportando al medio ambiente y a la economía circular. Búscala en Instagram. Y retornamos a nuestra hermosa provincia de Osorno y comenzamos con Purranque, donde la mínima se pronostica en 3 grados y la máxima ascenderá a 13 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 7%, muy bajitas las probabilidades, la nubosidad del 51%, y el viento vendrá del sur y será de 15 kilómetros por hora. Estará soleado y parcialmente nublado en la mañana y luego nubes y sol en la tarde para los Purranquinos. Y ahora nos vamos a la hermosa comuna lacustre de nuestra provincia, por supuesto, Puerto Octay, donde la mínima se pronostica en 5 grados y la máxima ascenderá a 14 grados. Las probabilidades de precipitación aquí ya suben un poquito más porque serán del 25%, la nubosidad del 71% y el viento vendrá del suroeste y será de 22 kilómetros por hora. Bastante viento entonces. Y habrá nubes y sol también por la tarde y algo de brisa. Y ahora, ¿qué nos espera en nuestra hermosa ciudad de Osorno? La mínima se pronostica en 3 grados y la máxima ascenderá a 16 agradables grados. Las probabilidades de precipitación serán de nada más el 4%, la nubosidad del 26% y el viento vendrá del suroeste y será de 17 kilómetros por hora. Estará soleado y luego parcialmente nublado entonces para nuestra hermosa ciudad de los parques. Y con los datos de Osorno, queridos televidentes, finalizamos este pronóstico del tiempo en Tevinet. Ustedes en sus casas siguen nuestra sintonía y les recordamos que este sábado a contar de las 8 de la mañana y el domingo a partir de las 14 horas, Osorno y la región eligen. Y nosotros tendremos un despliegue de todos los que hacemos Tevinet para informarles de todo el acontecer de este acto eleccionario. Muchas gracias y nosotros nos vemos mañana. Chau, chau.